Este segmento es patrocinado por Dan's Supermarket, en donde se compra más por menos. Este segmento es patrocinado por Dan's Supermarket, en donde se compra más por menos. Esta runa es amadura, eres mi apoyo y mi vida entera. ¿Puedes ser ejemplo a otros jóvenes que quizás entran en la música y pueden caer en tentaciones? Bueno, a veces hay personas que no entienden las cosas hasta que no les pasan. Pero yo quisiera decirle a todas aquellas personas que no han caído en eso, que ojalá no caigan, que se lleven de mí. Llévense de mí. No caigan en esos ganchos. Que hay muchas personas que, como están metidas en ese gancho, quieren meter a otro. Pero no, no es necesario para vivir. No es necesario para vivir porque realmente lo malo de la droga es lo que a veces nosotros creemos que es tan bueno cuando uno está aloqueteado. No lo hagan. Llévese de mí. Así es, es un fiel ejemplo de que sí se puede. Y con tu música normal, hace bailar a todos. Pero también tengo entendido que estás trabajando en una producción de música cristiana. Ese álbum es muy importante que lo obtengan, no para beneficio mío, sino para beneficio de todo aquel que lo oiga. Porque ahí trae reflexiones, consejos, modo de vida, pasajes bíblicos, historias del Señor, y además un humilde servidor del Señor, cantándole a la gente para que pueda enderezar sus vidas. Realmente yo no creo que mi paso en su carrera haya tenido que ver en términos de su éxito. Fernando es una persona que tiene la bendición del Señor. Trajo una cosa que se llama carisma, que eso no se estudia, ni se adquiere en el camino. Eso se trae en su nacimiento y Fernando lo quiere. Por ejemplo, yo siempre me he preguntado, ¿qué pasa por la mente de un artista cuando lo ha alcanzado todo? ¿Se va la emoción? Bueno, eso me lo preguntó el Padre Chelo, uno de los sacerdotes más respetados en este país y más famoso a nivel mundial dominicano. Yo estaré haciendo con este álbum cristiano lo que el Señor me dicte y Él me va a guiar para yo ser la persona indicada para seguir cantándole al Señor. Mira, ahora mismo el primer corte de este álbum ganó el disco del año. Un hombre nuevo, un Casandra, que lo tengo ahí, que no lo he llevado ni para la oficina. Una palabra con la que yo identifique a Fernando Villalona, esa es ídolo. Ídolo, yo creo que es la que más se ajusta, aparte de la que le corresponde naturalmente, que es la de Majinbe, de Majinbe, de la música dominicana. Desde que nació Fernando Villalona en la música ha sido un ídolo de multitudes. Yo no he conocido un fenómeno que arrastre más a multitudes, a gente, en tanto tiempo. ¿Qué relevo aquí? Me lo acaban de pasar. Yo no le dije que me lo pasaran, pero me lo acaban de pasar. No creo que exista un relevo en términos de la magnitud de lo que es la figura de Fernando. Yo refiero a Fernando Villalona como el artista más popular dentro de los tiempos. A pesar de todos los pesares, de todas las cosas que han pasado en su entorno, sigue siendo para mí el carismático al que yo bauticé en la ciudad de Nueva York como la más envolvente de Fernando Villalona. Definitivamente, sin duda, hay que decirle que es un ídolo, es un fenómeno de popularidad, pero sobre todo también el niño mimado de la República Dominicana. Han surgido muchas figuras, pero sin lugar a dudas, Fernando Villalona sigue gravitando en el corazón de los jóvenes y de los adultos. ¿Vamos a hablar un poquito de tus pasiones? Otras, aparte de la música y que te gusta eso de jugar en lo de esquí y andar por ahí dándote estrellones. Me gustan los vehículos de lujo. Algo que creo que paré ahí ya, porque realmente ¿para qué tanto lujo? Considero que uno de los artistas con más ángel. Pato robado, vamos a comer. Con estos tiras están arrestados. Falta el aceite, falta la sal. Traemos romos para fiestas. Ese es el tema, Pato robado, por el cual hice mi gran encuentro y amistad con el amigo. Te felicito. Te quiero. ¿Te consideras buen padre? Sí, sí, sí. Definitivamente yo... Yo vivo para mis hijos. En respuestas cortitas, ¿qué significa para ti la familia? Unidad. La música. Trabajo. La fama. Nada. El éxito. Nada. Tu filosofía de vida. Tranquilidad. Un vicio que tenga es, qué sé yo, ver televisión deportiva, automobilismo, no sé. Mi vicio principal es ver televisión. Ese más querido, el más mimado, el que le soportaron todos sus defectos y enalboraron todas las virtudes que tiene Villalobro. ¿Por qué esos fenómenos no aparecen todos los días? Indiscutiblemente un hombre con carisma desmedido, a quien todo forzosamente, queramos o no, tenemos que quererlo y admirar de su talento. A Fernando le deseo lo mejor, las bendiciones que él ha tenido y que sabe que yo soy uno de sus grandes admiradores. Fernando. ¿Artista favorito? Sí. ¿Dominicano o internacional? Como quieras. En vida, Julio Iglesias. Bien, compartimos los tiempos. Que falleció, Nino Bravo. Me gusta mucho Kenny G. Dominicano, me gusta mucho Eddie Herrera. ¿Entre la música hay algún artista con que te gustaría hacer un dueto o algún sueño que no has alcanzado? O sea que en el álbum cristiano yo hice uno de los temas, se llama Oremos por la Paz y ahí se me cumplieron todos mis sueños, porque ahí hay 33 artistas dominicanos donde compartieron conmigo esa situación, o sea que ahí yo cubrí esa pregunta tuya. Bien. ¿Fecha de retiro, Fernando? Ninguna. ¿Mueres en un escenario? Ojalá que no, pero ahí. No, yo no voy a morir en un escenario, yo voy a morir cantando. Bien. Un placer haber compartido contigo. Gracias, mi amor, y que Dios te siga bendiciéndote. Amén a ti y despídete en público. Beso y abrazo. Muchísimas gracias, Fernando. A ustedes gracias por estar ahí, nos encontramos en una próxima entrega de Explorando. Soy Xiomara Taveras hasta entonces. Chao, chao. Nadie ha podido aguantar el coraje que hay aquí. Para hacer su compra, Dan's Supermarket, productos frescos y de primera calidad. Venga y rinda su dinero comprando más por menos. Aproveche los especiales de toda la semana del supermercado que prefiere la gente. Dan's Supermarket. Aquí tenemos deli, carnicería y los más variados productos nacionales e internacionales. Además, deli es gratis. Dan's Supermarket. El supermercado que prefiere la gente.